Muy atentos a cómo el hijo de Carmen Borrego ha mandado a esparragar al reportero de Sálvamequique Calleja durante la tarde de hoy. Ya hemos hablado al comienzo de la tarde del deleznable espectáculo que han montado tanto Carmen Borrego como Terelu Campos. Después de que Carmen se haya convertido en abuelo y no haya acudido al hospital, ya sabréis que la relación que mantiene tanto con su hijo como con su nuera es pésima desde hace meses. Y de ahí esta decisión de Carmen Borrego de haberse quedado en casa. Bueno, pues como vamos a ver, el tema no ha terminado con lo que ha sucedido al comienzo de la tarde. Porque ya mucho más avanzado el programa, en la franja del plus, ha tenido lugar el sensacional momento en el que José María Almoguera, que es como se llama el hijo de Borrego, le ha venido a decir básicamente a Kike Calleja que se fuera a tomar viento. Ya sabemos que tanto este señor como su mujer lo único que quieren en este momento es estar tranquilos. Que la prensa les deje en paz, que ya bastante tienen con la abuela dando el cante en televisión. Y a los de Sálvame no se les ha ocurrido mejor idea que utilizar la táctica del caballo de Troya y tratar de violentar la intimidad de esta pobre pareja con el pretexto de que les iban a regalar una cesta. Que es para echarse a temblar porque si uno de Sálvame te dice que te quiere regalar una cesta, está claro que algo está tramando y no se puede esperar nada bueno. Esta gente los regalos no los hace de forma desinteresada. Bueno, pues esto es lo que ha sucedido esta tarde con Kike Calleja, quien incluso llegaba a acceder dentro del hospital. En este caso sin cámara, solo faltaban. Entonces estaríamos hablando ya de la comisión de un delito. Pero por lo visto se ha llegado a presentar con la cesta en la planta donde se encontraba ingresada la nuera de Carmen Borrego tras el parto. Y afortunadamente para ellos no les ha conseguido localizar. Ante esto, parece ser que el reportero se ha puesto en contacto con el hijo de Carmen Borrego vía mensaje para hacerle llegar que le quería regalar la cesta. Y a continuación vamos a ver cuál ha sido la respuesta y cómo se lo contaba Sálvame a sus espectadores. Una nota en la que te damos la enhorabuena a todos los compañeros del programa y él me ha contestado y me ha dicho lo siguiente. Kike, muchas gracias, pero no necesito ninguna cesta. Lo único que pido es que dejen en paz a mi familia, que es lo que más me importa. Esa es la respuesta de José María, del hijo de Carmen Borrego, así que me quedo con la cesta y me la llevo para TV5. Puesto en contacto con José María. Bueno, pues como podemos comprobar, el hijo de Carmen Borrego no quiere saber absolutamente nada de Sálvame. Ni cestas, ni leches en vinagre. Y lo único que les ha pedido es que le dejen en paz tanto ahí como a su familia. Cosa que mucho me temo que seguirán haciendo casomiso, pero bueno. En cualquier caso, hay que decir que bravo por José María, yo creo que ha hecho lo más inteligente. Aceptar un regalo de esta gente nunca puede traer nada bueno. Bueno, una cosa es ser educado, cosa que este chico ha demostrado antes, hablando con la prensa. Pero otra ya muy diferente es prestarse a este tipo de circos con un programa que además no se ha portado nada bien con él. Ni con él ni con su mujer, para ser más exactos. Luego también, tenemos más cosas de la tarde de hoy. Vamos a hablar también de Belén Esteban. Que ya sabemos que últimamente, rara es la tarde en la que Belén Esteban no es protagonista, cuando no es por una cosa es por otra, y siempre dando mucho alcance sin que en esta ocasión haya sido la excepción. Ya sabemos que Belén Esteban está muy cabreada con la cúpula de Mediaset, lo que antes era amor, ahora todo son reproches desde que se conociera la cancelación de su programa. Y ya, cualquier pretexto es bueno, por pequeño que sea, para lanzar algún recadito. ¿Cuál ha sido el motivo en esta ocasión por el que Belén Esteban ha lanzado un dardo a los mandamases de Mediaset? Bueno, pues se cuenta en esta noticia del televisero, y el motivo os va a sorprender. Os puedo garantizar que os va a sorprender mucho, porque sabíamos que Belén Esteban está enfadada por muchas cosas. Se ha enfadado porque traían a Gesulín para hacerle una entrevista en el programa de Bertín Osborne. Se ha enfadado también porque dejasen acceder a Toño Sanchís en las instalaciones de Mediaset. Bueno, pues la última de todas es un motivo mucho más surrealista. Tal y como se cuenta, en el programa se encontraban en pleno debate de supervivientes, estaban debatiendo sobre la última bronca de Isa Pantoja con el hijo de Raquel Bollo, y la presentadora Adela González ha dicho que se iba a cambiar de sitio, porque le estaba dando directamente el aire acondicionado y no quería ponerse mala. Y de repente se escucha a Belén Esteban decir, acabamos el día 23 y todavía no nos habéis arreglado el aire acondicionado. Por supuesto ni que decir tiene que todos han aplaudido a Belén Esteban, porque ya cualquier cosa vale para seguir a la gresca con la cúpula de Mediaset, aunque sea el aire acondicionado. Se nota que están los ánimos a flor de piel, en Sálvame tratan de hacer todo lo posible, por aparentar que no les afecta la cancelación, que están muy enteros y que son optimistas ante su futuro, pero la realidad es la que es. Están completamente hundidos y es normal, digo poniéndome en su lugar. En el lugar de ellos, porque luego hay otra mucha gente que sí se alegra de que quiten el programa y que piensan que ya era hora. Pero bueno, está claro que Belén Esteban todo esto no lo está llevando nada bien, hasta el punto de que en pleno programa, pues hemos visto cómo se ha derrumbado en directo y se ha emocionado. Vemos rápidamente las imágenes y lo comentamos. Es que he tenido ahí un poquito un momento de bajón y... ¿Con qué te has emocionado? Con tu compañera. Cuando veo ahí los días que pone 15, pues me emociono, pero no lloro de tristeza ni de pena. Como en el concierto de Manuel Tabasco. Voy a echar mucho de menos todo. A mis compañeros, al público, a mis jefes, a mi equipo. A ver, si es que esto ya lo podíamos imaginar. Si está claro que Belén Esteban no está bien, pero ni Belén Esteban ni nadie. Lo que yo no entiendo, ¿por qué ese esfuerzo? ¿Por qué ese afán por disimular y aparentar que no pasa nada? Yo creo que es mejor que sean sinceros y que lo reconozcan. Claro que les fastidia que se termine Sálvame. Encima les escuece doblemente, porque la que va a coger las tardes va a ser Ana Rosa Quintana. Y eso significa que han perdido la guerra. Y muchos de ellos también tienen que estar muy preocupados, porque saben perfectamente que lo van a tener muy crudo para seguir en televisión. Fijaros por ejemplo en la noticia, que hace unos pocos días se filtraba la prensa, de que decían cuáles eran los colaboradores que en A3 Media estarían dispuestos a fichar para el programa de Sonsole Sónega procedentes de Sálvame. Y precisamente en el caso de Belén Esteban, al igual que muchos otros, pues decían que no la querían ni en pintura. No quieren ese tipo de perfil porque representan un perfil que se encuentra en clara decadencia. Representan a la vieja Telecinco de Pablo Basile, que ha sido derruida. Y normal que Belén Esteban esté triste y llore. Que ya 15 días, y mira, este fin de semana he estado en Sevilla. Con Manuel Carrasco. Y no sabéis la gente, la gente, igual que muchos nos ponen verde, bueno, pero la gente, el cariño que a mí me decían, de todos mis compañeros y del programa que hemos hecho. Y tengo que decir una cosa, y lo diré siempre, Sálvame para Belén Esteban, así será el programa de mi vida. Vamos a ver qué sucede con el futuro de Belén Esteban, porque como no puede ser de otro modo, pues es uno de los personajes de los que más se está hablando ante el final de Sálvame. Y de cómo va a tener que reinventarse, porque aunque en un principio dijo que su carrera en televisión se iba a terminar cuando terminase Sálvame, pues en el momento en el que hizo esas declaraciones, no contaba con que eso fuese a suceder este próximo mes de junio. Se están diciendo muchas cosas, lo de Antena 3 está descartadísimo, es que es obvio. Dice también que tiene muchas ofertas de plataformas digitales, aunque francamente y siendo realistas, yo no sé hasta qué punto puede ser viable un proyecto de Belén Esteban en una plataforma de este tipo que se supone que suelen tener un público mucho más joven. Yo creo que una cosa es que Belén Esteban dé una entrevista puntual en un podcast que sí puede tener tirón, o que los chavales se rían con unos memes suyos, pero como se suele decir, lo poco gusta y lo mucho cansa. Y Belén Esteban yo creo que ya demasiado hemos tenido todos estos años. Se está diciendo también que esto fue una información que dio Diego Arrabal hace unos días, que se quiere reinventar como influencer y convertirse en la próxima Anabel Pantoja. Yo de verdad que creo que es momento de que Belén Esteban vaya aceptando, que mediáticamente no es que esté acabada, pero sí que se encuentra en clara decadencia. Belén Esteban ya está en la recta final de su carrera televisiva, se ha quedado obsoleta para muchas cosas, y está claro que todo lo que haga de aquí en adelante ya no va a ser lo mismo. Ni va a ser lo mismo a nivel monetario, no va a ganar el mismo dinero que ganaba el Sálvame, ni tampoco a nivel de repercusión porque ya no tiene el mismo tirón. Y si lo tiene, yo creo que es más, por las reacciones negativas que genera, que por lo que puedan decir sus defensores o sus fans, que son cada vez menos. Así que bueno, esta es la última hora que tenemos de lo ocurrido esta tarde en Sálvame. ¿Cómo os habéis quedado con todo lo que hemos comentado? Sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, dar like y suscribiros activando la campanita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!